de la culebra que cogió la señora viniendo de dónde es usted de quiteña este es un eléctrico de 220 es un eléctrico vea la tromba cogió la señora disculpe como se llama la señora alexandra hermana de briones la cuñada de briones yo cogí este eléctrico en el oriente acá en el oriente la cabeza este es un eléctrico este le topa en el agua ya lo coge y le pasa pero tu tambien grabando esa es una más oye mas lejito como para que grabe todo este eléctrico le son de 220 es decir y el mas grande? mas grande hay todavía hay mas grande hay unos de 4 o 5 metros si no que este eléctrico es pequeño todavía pero que emoción que tiene este claro lo que tiembla en un melanzuelo? si con esta varita con esta varita si esta la cogí la pequeña seria? si con esa le cogí ese anzuelo con esa varita le cogí? si con esa le cogí si con esa le cogí ahora va a ver mas allá con esta la cogió mire mire esa es temporal a ver el anzuelo con este pequeñito asi yo pensé que era de comer jajaja la cogió de la trompa y lo puso ahi para pero no le pongas cerquita Ale no ay pero a mi no se ve eso cogí como no se va a ver hoy ahi hay una la cogida si hay que ponerle mas allá cerquita ahi cerquita mas menos te sale tiene que ser de aquí asi asi jajaja cometa anzuelito no se le daño a la vara porque el nylon es tan fuerte y vea y el balo tambien y el balo tambien y la emoción que el nylon venia y se torcia asi y se torcia si yo deje ya me voy a comer un retardo que ya cogí un pecado mental no se le daño a la señora por que pasa que ha sido el eléctrico ahi ya esta a ver si salio para la foto eh estirelo estirelo todo a la mano es ree es sea el sacerdote pero es lo que nos pide asi vaya tia eso hay eso ¡Suscríbete al canal!